Bueno, en principio hay incertidumbre. Realmente el tema de los frenos, ya hace rato que está esto sucediendo, en distintos momentos pasó a fines del año pasado, prácticamente durante tres meses estuvimos congelados. En realidad nosotros siempre hemos tratado de contribuir con las medidas del gobierno, o sea, incluso con este congelamiento como para hacer algo beneficioso para el público. Ahora, la realidad es que para que esto se pueda mantener y nosotros seguir adelante, debería congelarse o, digamos, frenarse todo. Los costos a nosotros nos han incrementado y, bueno, de alguna manera u otra estamos con las expectativas ahora de qué es lo que va a ocurrir. Estábamos previendo en principio que iba a haber un incremento por el desfasaje impositivo que había ocurrido desde el último incremento. Ahí nos quedó aproximadamente un 8% dando vuelta. Bueno, eso va a ver si a través del gobierno dispone de avanzar con esto. Y después teníamos en marzo también un incremento que debería ser, sí, hablando de impuestos, que es el trimestre que ha pasado de octubre, noviembre y diciembre, que también establecía un incremento de acuerdo al índice de precio consumidor que debería ocurrir, que estamos hablando de un 12%. Todos estos porcentajes que les estoy comentando es sobre la parte impositiva, no en el precio final del producto, pero para que tengan una idea, si yo estoy esperando un 8% de aumento en el impuesto, puede redundar al público entre un 1,5% a un 2%. Con respecto a las expectativas que tenemos, bueno, en general, de todo tipo de freno de los precios, nosotros no siempre lo vemos, mejor dicho, no lo vemos demasiado bien porque tarde o temprano el proveedor, que es el que nos tiene que traer el producto, en la medida que tenga precios congelados, precios frenados, o sea, quiera sea o no, termina habiendo escasez de producto. Nosotros ya esto lo hemos tenido experiencia en varias oportunidades, últimamente se nos ha dado esto de que ante la posibilidad de que las empresas no puedan recuperar, según dicen ellos, sus costos, bueno, evidentemente empieza a escasear producto en el mercado. Entonces, para nosotros ese es un tema que realmente lo estamos mirando de cerca. Respecto a que ha habido publicaciones y comentarios, digamos, relacionados con las tasas viales, hay determinados municipios que tienen las tasas viales y que de alguna manera esto se ha, está siendo, mejor dicho, combatido por, de punto de vista jurídico, por las empresas, las federaciones y cámaras de las zonas o las regiones donde está afectando eso. Pero lo peor de todo es que en algunos casos han incrementado el impuesto, esta tasa, ¿no? Es un impuesto, es una tasa que no tiene contraprestación alguna, ha aumentado, con lo cual eso está redundando en un aumento, si bien ligero, pero aumento al fin, al público. Entonces eso genera una distorsión entre las posibilidades, o mejor dicho, lo que determinó el Poder Ejecutivo, decir, bueno, vamos a entrar en un periodo de transición donde vamos a frenar para que, digamos, de alguna manera la economía, digamos, se vaya equilibrando y resulta que hay municipios donde por este incremento de la tasa, bueno, este ha aumentado el precio de combustible, lo cual no es correcto, no está bien eso. Entonces de alguna manera creo que va a haber que haber una incidencia mayor para que a través de las cámaras y las federaciones con la Secretaría de Comercio evalúen esta situación y bueno, que aquellos municipios que están haciendo estos incrementos o directamente eliminen la tasa de tabiado o la reduzcan. El problema mayor es que a veces a pequeñas distancias de un municipio a otro o estaciones de un municipio a otro hay un trasvase de público, lo cual eso también perjudica. O sea, aquel que vende más barato, obviamente, por el problema de esta tasa, el público va a parar ahí. ¿Cuánto a valores en estas estaciones de servicio? ¿Cuánto puede llegar a ser la diferencia? ¿Y cuáles son los costos que más han aumentado? Bueno, en general las diferencias que puede haber no es muy grande porque estamos hablando de una tasa, bueno, una pseudo tasa, prácticamente de 10, 12 centavos en algunos casos e incluso en algunos otros puede llegar prácticamente a 60 centavos. Ahora, todo lo que es los costos que nosotros un poco manifestamos, por ejemplo, el mayor costo que tenemos, que entendemos de lo razonable porque el trabajador así lo merece, son los costos salariales. Nosotros en noviembre se firmó un acuerdo, un ajuste paritario que, digamos, actúa en noviembre, enero y febrero. En enero y febrero ahora tenemos ya pactado un 7% para enero y 7% para febrero, con lo cual el incremento que ha tenido la masa laboral de nuestro sector, en lo que va de marzo del año pasado, digamos, a marzo de este año, para las paritarias de abril es prácticamente un 55%, con lo cual está prácticamente encima o casi a la par con la inflación. Bueno, esos costos nosotros los seguimos manteniendo y ese incremento lo seguimos absorbiendo. Desde ahí es que, de alguna manera, entendemos de que si se mantienen los precios congelados, para que tengan una idea por qué esto de los precios congelados o no, el hecho de que nuestras comisiones normalmente son un porcentual del precio de venta al público, así está pactado en los contratos. Entonces, en la medida que ese precio se mantenga, evidentemente no vamos a tener ningún incremento. Y hay otra cosa que también es importante para nosotros, que es parte del costo y que baja la rentabilidad, es que cada vez mayor es la venta con tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué ocurre? Los aranceles que nos cobran realmente son desproporcionados con lo que es la actualidad, incluso con países limítrofes. Entonces, todos esos costos, con un precio frenado y una baja de consumo, nosotros venimos con baja de consumo ya del año pasado, se nos hace cada vez cuesta arriba mantener la estación. Del precio del combustible, ¿qué porcentaje es impuestos? Y aproximadamente un 40%, es un valor real. Usted va a escuchar por ahí que hay mayores valores, bueno, depende de si lo toma desde el punto de vista de la compra o desde el punto de vista de la venta. Pero desde el punto de vista de la venta, digamos que es lo que el público conoce un poco más, o por lo menos el que vive a día, desde ahí, cada vez que usted va a cargar un litro de combustible, en promedio, tanto para la nafta como para el gasol, un 40% de impuesto. ¡Gracias!